Bienvenidos, Ayans, al canal y a un nuevo vídeo especial sobre, en general, Dragon Ball. ¿Cuál ha sido la evolución de los videojuegos de Dragon Ball? No sólo en mi canal, sino a lo largo de la historia. Como ya sabéis, Dragon Ball ahora mismo está en su punto más alto. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que los videojuegos de Dragon Ball han alcanzado su máximo esplendor. Conocido, ahora mismo, pueden alcanzar todavía más esplendor, pero ahora mismo los videojuegos de Dragon Ball están aquí arriba. Venimos de una etapa no muy fuerte en PlayStation 3, ¿vale? En PlayStation 4 la cosa ha cambiado, pero en PlayStation 3 la etapa que venimos teniendo de videojuegos de Dragon Ball no es muy alta debido al Raging Blast y al Raging Blast 2, que son los productos, lo comentaremos aquí, ¿no? Los productos que intentaron ser algo diferente a los Tenkaichi, pero no surgió. Finalmente, luego tuvimos el Ultimate Tenkaichi, tuvimos también el Battle of Z, pero quiero hacer un repaso de los videojuegos que yo he jugado de Dragon Ball y este vídeo me parecía bueno para eso. Quiero vuestra opinión en los comentarios, porque es importante en un canal de Dragon Ball analizarlo todo. Vamos a empezar por el principio. Yo conozco Dragon Ball desde que era chiquitito, desde que tenía uso de razón, pero el primer videojuego de Dragon Ball que yo jugué, ¿vale? Personalmente, el que yo jugué es el Dragon Ball... En este caso es el Dragon Ball Final Boat. Videojuego que ahora mismo, hoy en día, es muy mal criticado por la jugabilidad, por los gráficos, por las texturas... Vamos a ir un punto más allá de toda esa crítica de la nueva generación, ¿no? Vamos a ir a un punto de inflexión, donde cuando uno es pequeño, uno es pequeño, lo que busca es entretenimiento. Para mí Dragon Ball Final Boat es un videojuego realmente increíble de Dragon Ball, pero es un videojuego que es perfecto para la época en la que salió. Es decir, hacemos mal en opinar... Yo lo estoy haciendo también ahora mismo, ¿eh? Pero hacemos mal en opinar de videojuegos que hace más de 20 años que han salido, porque no habían las mismas tecnologías ni las mismas mecánicas. Vamos a analizar todos los videojuegos que yo conozco de Dragon Ball y quiero saber vuestra opinión. Vamos a hacer un top 10, por así decirlo. A lo mejor meto más de 10 juegos, pero vamos a hacer un top de analización de juegos de Dragon Ball. Mi primer videojuego de Dragon Ball fue el Final Boat, seguido del Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 y un videojuego que salió en Japón que se llama Dragon Ball Legend. Realmente esos tres videojuegos de Dragon Ball me tenían cautivado. Antes la esencia de los videojuegos era disfrutar, ¿no? Disfrutar y dar pie a que la imaginación hiciese el resto. Yo me acuerdo que yo jugaba al Dragon Ball Final Boat y quería completar el modo arcade y enfrentarme a Baby y me daban igual los gráficos. Estaba manejando a Goku por primera vez a través de un televisor. Era increíble. Era increíble esa sensación. Todo eso lo hizo Bandai. No era Namco, sino que era Bandai. Antiguamente Bandai era una cosa y Namco era otra, que eran los creadores del Tekken, hasta que se fusionaron y se creó Bandai-Nanco, ¿no? Situaciones financieras y cositas que han ido pasando, ¿no? Bueno, si pasamos a la generación de PlayStation 2, creo que la generación de PlayStation 2 en cuanto a videojuegos de Dragon Ball es una de las más extensas. Cuando digo una de las más extensas me refiero a que en cuanto a calidad ha albergado los mejores videojuegos bajo mi criterio de Dragon Ball, sin contar PS4. Y bueno, no cuento PS5 porque lo que hay ahora en PS5 es un refrito, es un juego compatible para PS4. Pero PlayStation 2 trajo la época dorada, la época de oro en Dragon Ball, en cuanto a videojuegos de Dragon Ball se refiere, ¿no? Sí que es verdad que es muy difícil superar eso, porque empezamos con el Budokai, que fue un cambio realmente de Dragon Ball increíble. Pasamos a un videojuego en tres dimensiones, un videojuego que realmente para la época en la que era, era realmente increíble. Como digo, tendemos a los videojuegos... Tendemos... Voy a poner la música, ¿vale? Ahora, tendemos a criticar un juego con la tecnología que tenemos ahora. Tenemos para hablar de un juego que remontarnos a aquel entonces, ¿no? Dragon Ball Shinoverse... Perdón, Dragon Ball Budokai fue realmente increíble. Dragon Ball Budokai 2 lo superó. Y Dragon Ball Budokai 3 superó a los dos anteriores. Eso fue algo realmente increíble, épico, apoteósico, brutal. Pero es que lo bueno aún estaba por llegar. Porque vino la saga Tenkaichi. ¿Quién no conoce el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi? Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Y el aclamado y famoso Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Creo que si alguien ha podido emular más ese juego, ha sido la comunidad internacional. Creo que el emulador de Play 2 de PC te viene con el Tenkaichi 3. O sea, es decir, el Tenkaichi 3 fue una pasada. Y es que a nivel de gráficos estaba muy bien. A día de hoy los gráficos del Tenkaichi 3 siguen siendo espectaculares. A nivel de mapa, el mapa ofrecía unas dimensiones increíbles con la posibilidad de conseguir las bolas de dragón dentro de ese mapa. Era increíble. Los jugadores eran increíbles. La jugabilidad y los jugadores, es decir, los personajes que había en el juego para aquel entonces, eran brutales. Era el juego casi perfecto de Dragon Ball. No se podía superar. No se podía superar ese juego. Después cambiamos de generación y salió el Dragon Ball Z Burst Limit. Sí que es verdad que es un juego que en cuanto a gráfico está muy bien, pero carece de contenido. Y luego pasamos al Dragon Ball Z Infinite World. Creo que ese es el Budokai 4. Pero salió en una época en la que no debería de haber salido. Lo eclipsó la PlayStation 3. Ese juego para mí es uno de los mejores de la Play 2. Tiene lo mejor del Budokai 3 y escenas CGI. Y controles de movimientos realmente increíbles. Estábamos en la época dorada de videojuegos de Dragon Ball. Era un sueño jugar a Dragon Ball. Era brutal. Era increíble. Y los juegos tenían su dificultad. A partir de PlayStation 3 decidieron crear el proyecto Dragon Ball Raging Blast. Un proyecto que no está mal y que es heredado del Tenkaichi. Supuesto Tenkaichi 4. Pero que no terminó de cuajar. No tenía esa esencia del Tenkaichi 3 que dejó atrás. Y que era realmente brutal. Y realmente increíble. Por así decirlo. Sacamos el Raging Blast 2. El Raging Blast 2 carecía de historia. Pero tenía unos combates increíbles. Ahí empecé a desengancharme de los videojuegos de Dragon Ball. Porque realmente veía que no tenía una trama que a mí me gustaba. Y que era todo un intento de superar al Tenkaichi 3 en vez de crear algo nuevo. Hasta que vino el Dragon Ball Ultimate Tenkaichi. Dragon Ball Ultimate Tenkaichi es un videojuego muy repetitivo. Te puedes crear tu personaje. Y eso está muy bien. Pero es un videojuego de Dragon Ball no olvidemos muy repetitivo. Luego vino el Dragon Ball. Probablemente me dejo algunos por el camino. Los de PSP y demás. Que también he probado. Que están muy bien. Los Shin Budokai. El Tag Team. Luego vino el Dragon Ball Z. Battle of Z. Vídeo que hice en el canal y que ha tenido mucha controversia. Como juego. No está mal. Pero este juego. No tiene esencia de Dragon Ball para mí. Para mí no tiene esa esencia suprema de Dragon Ball. Sí que es de Dragon Ball. Sí que está muy bien. Pero era un juego que se me atravesaba. Se me hacía difícil. Muchos de vosotros habéis crecido con este juego. Y yo lo acepto. Oye. Lo acepto. Pero... Yo vengo de otra época. Y se me quedaba ahí... Se me quedaba ahí el juego. La franquicia realmente no estaba muy bien. Con los videojuegos de Dragon Ball. Todo hay que decirlo. Hasta que salió un proyecto. Un proyecto que la gente en los despachos se reía. Pero que nos ha traído a lo que tenemos hoy en día. En 2014 se presentó el Dragon Ball Xenoverse. Que finalmente se publicó en el 2015. Ese fue el inicio de todo. Ahora lo valoramos y tiene un gameplay que es ortopédico. A mí me dio muchísimo. Pero ese fue el inicio de los videojuegos de hoy en día de Dragon Ball. Porque le siguió el Xenoverse 2. Para mí, el juego más completo de Dragon Ball. Por cantidad de personajes. Por extensión de mapa. Por originalidad. Por historia. No historia contada canon. Sino historia que han intentado meter. Por escenas. Por gráficos. Aunque la gente se queje. Para la época de 2016. Está muy bien. Por habilidades. Misiones. El modo online. Las cosas gratuitas. Los eventos. La participación en cooperativo. Que es muy importante. El online. Para mí, uno de los juegos más completos de Xenoverse 2. De Dragon Ball. Perdón. Xenoverse 2. Me dio la opción a poder conoceros. Que eso es importante. Y a partir de ahí. Lo que tenemos ahora. Un megaproyecto. Como fue el Dragon Ball Fighter Z. Un juego genial. Gráficamente lo mejor que hay de Dragon Ball. Y muy jugado. Pero no olvidemos. Que sin esa reconducción. Y sin el Xenoverse. No estaríamos jugando al Fighter. Probablemente. No se hubiesen motivado a hacer un juego como el que han hecho. Y finalmente Dragon Ball Z Kakarot. Que es un juego. Centrado en la nostalgia. Es un juego. Es una obra maestra. ¿Vale? Una obra maestra. Porque ese videojuego. Representa el alma de Dragon Ball. Sí que es verdad que se dejan algunas cosas. Pero es el alma. Es para recordar el alma. Un juego de transición. Para una transición de consolas. Y llegar a donde estamos ahora. PlayStation 5. ¿Qué nos va a deparar? PlayStation 5. Referente a Dragon Ball. Va a salir un juego de Dragon Ball. Segurísimo. No sabemos si es. Un Regin Blast 3. Que lo dudo. Un Tenkachi 4. Que lo dudo. Un Godokai 4. Que lo dudo. O un Xenoverse 3. Que lo dudo también. Pero es mucho más probable. Entre esas hipótesis. Ya que. Super Dragon Ball Heroes avanza. Que Dragon Ball Xenoverse. Tiene historia de Xeno. De Super Dragon Ball Heroes. De ese universo paralelo. Se puede jugar mucho con eso. Y que no han dejado de actualizar. El Xenoverse 2. En cualquier caso. A día de hoy. No poseemos. Actualizaciones de rendimiento. En Xenoverse. Xenoverse 2. Fighter. Y Kakarot. Si que es verdad. Que en PS5. Si pones el Kakarot. Y pones la resolución 2K. Vas a ver. El juego en 2K. Pero atentra frames. Como está en Xbox One. Pero en Xenoverse 2. Lo mismo. No hay resolución 2K. Por tanto. Estamos igual. Estamos. Estamos sin contenido. De Dragon Ball. Yo lo entiendo. Pero. Quiero. Que durante este análisis. Que hemos hecho. Valoréis. Para mí. Sin duda. El mejor juego. El top 1. Es el Xenoverse 2. Seguido del. Dragon Ball Z. Budokai Tenkaichi 3. Seguido del Fighter Z. Seguido del Kakarot. Seguido del Final Boat. Por nostalgia. Seguido del Budokai 3. Del Infinite World. Del Budokai 2. Del Budokai 1. Del Raging Blast. Todos esos juegos. Aunque uno me guste menos que otro. Para mí. Son insignia. Y son lo que hoy conocemos. Como el universo. De Dragon Ball. Es increíble. Quiero que me digáis en los comentarios. Vuestros top 5 juegos de Dragon Ball. No he mencionado los de Nintendo. Los de la NES. Los de la Game Boy. Advance. Que también fueron muy buenos. Los de la Color. Hay muchos juegos que me he dejado. Lo sé. El vídeo daría para mucho más. Pero quiero que me digáis. Los mejores 5 juegos de Dragon Ball. Que vosotros. Habéis jugado. Y habéis probado. Creo que ahora. Mientras esperamos para los DLCs. Vídeos interactivos de Dragon Ball. Hablando y conociéndoos. Están muy bien. Y si queréis verme jugando al Resident Evil. Esta noche empezaremos el Mercenarios. Lo podéis hacer a través del canal de Twitch. Que tenéis en la descripción. De este vídeo. Y de todos. También tenéis mis redes sociales. Donde os agradezco que me sigáis. Pues bueno. Para. Por así decirlo. Crear. Más contenido. Y para que. No os olvidéis de las últimas noticias. Nosotros nos vemos. Más adelante. Deja tu like. Activa la campanita. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao chao. Chao chao.